¿Qué es eso? Es ensalada de manzana Ok, para nuestra nochebuena la podemos ocupar Exactamente, para la nochebuena o para el día 31, para fin de año la puedes ocupar también Ok, ¿es económica? Sí, ahorita está muy barata la manzana, es económica Deliciosa Súper deliciosa Fácil de hacer Súper fácil Ok, entonces sí, sí queremos aprender ¿Quieren aprender a preparar ensalada de manzana con un toque de chayín? ¡Sí, sí queremos! Chayín dice, vamos a cocinar ¡Vamos! Elaboración ¡Agrégale mucho amor! Este es el ingrediente secreto Lo primero que vamos a hacer es picar nuestra piña La voy a partir en rodajas Ya la limpie, la voy a partir en rodajas Y la voy a hacer en cubitos Rebanamos, la partimos en cubos A mí me gusta trabajar con piña natural Si no tienen piña natural le pueden poner piña de lata, eso ya es a su elección Pero a mí me gusta más la piña natural, tiene mejor sabor para mi gusto Y como la vamos a preparar yo les recomiendo más la piña natural tamaño mediano Yo tengo una cacerola aproximadamente de 2 litros y medio Le voy a prender a flama alta Se le va a poner una taza de azúcar Y le vamos a agregar la piña con su jugo Toda la piña que picamos la agregamos con el azúcar La vamos a revolver y la vamos a dejar coser a flama media durante 15 minutos Aquí no le vamos a poner agua a nuestra piña Porque queremos que suelte su mismo jugo O su propio jugo Nada más le pusimos la taza de azúcar Le vertimos bien y a flama media durante 15 minutos Ya pasaron los 15 minutos del cocimiento de mi piña Así me quedó Y este fue el jugo que soltó entre el azúcar y lo que soltó la piña Ese nos va a ayudar para darle sabor a nuestra ensalada Vamos a reservarla a que se enfríe en lo que limpiamos nuestras manzanas Tengo 12 manzanas previamente lavadas Las vamos a limpiar y las vamos a picar en cuadritos Limpiamos nuestras manzanas y las picamos Así le vamos a hacer a todas nuestras manzanas Le quitamos la piel, las semillas y las vamos a picar Si tienen un pelapapas, con un pelapapas lo pueden hacer Y le vamos a retirar el corazón con las semillas Ahora sí, nos queda así y la vamos a picar Así todas nuestras manzanas en cuadritos Ya terminé de limpiar mi manzana y de picarla La voy a reservar un poquito Ya tenemos toda nuestra manzana y la vamos a poner en un recipiente grande Para poderla maniobrar Aquí puse mi manzana La piña que preparamos Vamos a poner por ahorita Nada más la piña Lo más escurridita que se pueda El jugo todavía no se lo vamos a poner Porque vamos a ver cómo nos queda de textura con la crema Si necesita líquido Entonces ya le ponemos el jugo de la piña Si no, nada más vamos a trabajar con la piña Y lo que se lleve de suero Porque la estoy tomando con una cuchara normal No la estoy tomando con cuchara escurridora Nuestra piña la vamos a pasar al recipiente de la manzana Y apartamos el líquido No lo vayan a desechar Vamos a ponerle 150 gramos de arándanos Yo se los estoy poniendo enteros Hay personas que los pican para agregárselos Pero yo se los voy a poner enteros En vez de pasas le estoy poniendo arándanos 150 gramos de arándanos Y 150 gramos de nuez picada Le vamos a poner 900 mililitros de crema ácida En dos partes Primero 450 mililitros Y posteriormente los otros 450 Y le vamos a poner medio litro de leche condensada O viene siendo lo de dos latas de leche condensada Hay personas que me preguntan Pero es que porque tu ensalada queda dulce Mi ensalada queda dulce Porque yo le coso la piña con azúcar Y le pongo la leche condensada Aquí con el miserable Y con la cuchara Me voy a ayudar Para vertir todos los ingredientes Que queden bien revueltos Todos los ingredientes Para que nos demos cuenta Si si necesita el suero de la piña O la miel que nos dio la piña Si tienen cucharas revolvedoras Las pueden utilizar Yo no tengo Por eso estoy utilizando esta Aquí Si va a necesitar La otra mitad de la crema Por eso van a hacer 900 mililitros de crema ácida Porque está muy ligera No vamos a necesitar La miel Que nos soltó la piña Le vamos a poner La crema Que viene siendo Los otros 450 mililitros De crema ácida En total Vamos a completar 900 mililitros Que es Lo de un Un bote de crema grande Porque recuerden Que las Los botes Ya no son de alitro Ya son de 900 mililitros Y esa es la cantidad Que le vamos a poner A nuestra ensalada de manzana Así Ya nos queda perfecta De espesor Y de color Porque Sin la Segunda parte de crema Se veía muy transparente Esta ensalada La pueden acompañar Con un lomo Enchilado Con una pierna En salsa de tamarindo Si quieren Lo pueden ver en mi canal O pollo enchilado Con esas Pueden acompañar Su ensalada de manzana Ahorita Para las fechas De diciembre Queda perfectamente Y vamos a probar Que tal esta De maravilla Deliciosa De maravilla Súper deliciosa Ok Que tal Con la piña Ok Que cocimos La natural Un sabor espectacular Espectacular Preparenla ¿Está deliciosa? Súper deliciosa Ok ¿Se deshace en la boca? No se deshace en la boca Como dicen No la vas a querer cocinar de otra forma Exacto No la vas a querer cocinar de otra forma Aprender a hacer tus frutas Cocidas en casa Es una maravilla Ok Y le podemos echar Piña Piña De lata ¿Verdad? Le podemos poner Piña de lata Yo se los mencioné Al principio Pero a mi en lo personal Me super encanta Con piña natural Ok Miren Nosotros mejor la compramos Que la de lata Si Un poquito mas cara Pero te rinde mas Y queda mas sabrosa Más deliciosa Si Bueno ¿Verdad? Si Ya te prepare uno Ok Voy en un poquito Y ya me voy Bye Bye Recuerda En diciembre Lo importante No es la ropa Es La ensalada de manzana Atrévanse a prepararla Si Y les va a encantar Buen provecho Mmm Súper sabrosa Vamos a mandar saludos A Yaeli Sánchez Gracias por tus comentarios Feliz Navidad Gamaniel Castilla Gracias por tus comentarios Feliz Navidad Sarai Kawai Muchas gracias por tus comentarios Y por todo tu apoyo Feliz Navidad Claudia Sánchez Muchas gracias por tus comentarios Y Feliz Navidad Fabiola Gutiérrez Muchas gracias por tus comentarios Y Feliz Navidad Manuel Almazán Muchas gracias por sus comentarios Y Feliz Navidad Feliz Navidad a todos Feliz Año Nuevo Y suscribanse Muchas gracias por tus comentarios Por sus comentarios Y pongan Aún Más comentarios Para estar En contacto Recuerden que mi cocina Es su cocina Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias Feliz Navidad 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 Feliz Navidad